Conoce bien a los hombres. Quiere completar su obra con una mujer a tono con el resto de su mobiliario, traído por el río con enormes dificultades para alimentar su vanidad y que las termitas no se lo arrebaten. Era esa la clase de esposa que exigía. Ahora me encuentra a mí y le inspiro miedo. Insisto en que conoce bien a los hombres. Mejor que usted a las mujeres. ¿Dónde lo aprendió? ¿De qué hombre? He puesto el dedo en la llaga, ¿verdad? ¿Ha pertenecido a otro? Estuve casada. ¿No se lo dijo su hermano? No. Eso me lo ocultó. Me refirió todos los pormenores. Su vida entera. Todo menos eso. No es mía la culpa. Fue un olvido involuntario. Le advertí que se lo dijera. Quizá mi hermano me conoce mejor de lo que yo creía. ¿Cuánto tiempo estuvo casada? Casi un año. Se mató. ¿Cómo? Bebía. Era muy alegre, muy simpático y muy borracho. Y una noche salió a caballo. Más alegre y también más borracho que nunca. Su hermano me dio dinero para pagar sus deudas. Sería un pobre inútil. Era el hombre más bueno que he conocido. Un hombre débil al que no quería. Sí le quería. ¿Cuántos más se han cruzado en su vida? Señora, ha visto usted mi casa. Tardé siete años en construirla. Un auténtico milagro en el corazón de la selva. La gente se reía de mí, de mi afán por conseguirla. Pero yo no hice caso. Quería rodearme de las cosas hermosas de la vida. Crear una familia y poder ofrecerle una casa de la que me sentí siempre orgulloso en unas tierras que arrebaté a la selva y al río solo con mi voluntad. La única exigencia que yo imponía era que todo cuanto subiese por el río fuese nuevo, que valiera la pena. Por ejemplo, el piano ante el cual se sienta jamás fue abierto por nadie antes de su maldita llegada. Si usted supiera más de música, se daría cuenta de que un piano suena mejor cuando se ha tocado. Este no es un buen piano. Todavía no he terminado con usted. Yo creo que sí. Buenas noches, señor Leningen. Gracias.